Bueno, en primer lugar yo creo que él tenía un cierto don de mando, es decir, una capacidad de expresar las ideas, de convencer y de atraer. Y junto con eso, valentía, porque se expresó claramente cuando enfrentó la televisión a Pinochet, en un momento en que todo el país estaba muy, digamos, conmovido por la fuerza con que la dictadura reprimía a sus opositores, enfrentó ahí la detención. Pero también con la misma franqueza y valor con que le dijo al presidente Bush y al primer ministro Tony Blair de que no iría a la guerra, no daría el voto de Chile para la invasión de Irak. ¿Cómo se construye la figura de Ricardo Lagos? Yo creo que...